La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, alertó por el aumento en la cantidad de cilindros de oxígeno robados en el país en este 2024. Según la Cámara de Gases Industriales y Medicinales de la ANDI, el robo de cilindros y concentradores de oxígeno en las viviendas de los pacientes pone en riesgo la vida de muchas personas que reciben el tratamiento respiratorio en la casa. Personas inescrupulosas llegan a las viviendas haciéndose pasar por personal autorizado de las empresas de gases medicinales y tras diferentes argumentos, como por ejemplo, que deben llegar a mantenimiento los concentradores y cilindros de oxígeno, los retiran sin entregar ningún equipo a cambio. Según los datos del gremio, en el último mes se registraron 1.260 casos de robos de cilindros y concentradores de oxígeno. No permitas el ingreso de cualquier persona a tu hogar. Primero, comunícate con el número de atención al usuario de la empresa de gases medicinales para confirmar que la visita se encuentre realmente programada y la identificación del funcionario. Los territorios que más casos presentan son Antioquia, Bolívar, Atlántico, Norte de Santander y Cundinamarca. El gremio alertó porque los cilindros se pueden comercializar nuevamente sin cumplir estándares de seguridad.